Hola hermosas, ¿cómo están? Espero que muy bien. Hoy les voy a mostrar algunas prendas con estampado de puntos o lunares. Estampado de rayas Estampado floral, etc. Para que tu outfit no se vea un poco extraño, lo más recomendable es que no combines una prenda de lunares con otra prenda de otro tipo de estampado. Por ejemplo, puedes armar tu outfit con una blusa de lunares, un pantalón o palazo y un par de zapatillas de tacón. Hay diferentes prendas como faldas, vestidos, blusas, palazos, enterizos con estampado de lunares en diferentes colores y tipos de tela. Música 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 Hermosas, esto ha sido todo por hoy, espero que el video les haya gustado y si es así, por favor regálame un like. Un abrazo, chao. Música